vamos a estar ocupando este estambre agujas de 5 milímetros una aguja lanera y mis tijeras comenzamos dejando un pedazo de estambre de mi lado derecho y ahora aquí hacemos un nudo así ahora pasamos nuestra aguja por este nudo y este será nuestro primer punto ahora vamos a montar nuestros puntos para esto tomamos nuestro estambre de esta manera así y vamos montando nuestros puntos de esta manera vamos 3 4 5 6 7 así hasta tener 34 puntos terminé mis 34 puntos ahora giramos tomamos la otra tomamos la otra aguja y ahora ve aquí vamos a tejer aquí el primer punto al revés el siguiente lo tejemos al derecho el siguiente al revés el siguiente al revés y así nos vamos tejiendo estos dos puntos hasta terminar los 34 aquí estoy por terminar mis puntos aquí tejí un derecho ahora un revés y aquí el último punto siempre lo vamos a tejer al revés así y aquí se juntaron dos puntos al revés bueno veníamos tejiendo un punto un punto al derecho un punto al revés y aquí se juntaron dos al revés al último pero así está bien porque el último siempre debe de tejerse al revés ahora la siguiente vuelta la vamos a tejer igual así como se presentan los puntos pero a partir de aquí el primer punto solo lo sacamos de la aguja sin tejer y el siguiente que está al derecho lo tejemos al derecho el siguiente está al revés lo tejemos al revés el siguiente al derecho el siguiente al revés así y vamos tejiendo así como lo indica el tejido el que está al derecho lo tejemos al derecho el que está al revés el que está al revés lo tejemos al revés así se van a dar cuenta porque el que está al revés tiene como un nudo acá como una lazada así atravesada ese es al revés y el que está al derecho es como una cadenita o como una uve acá al derecho al revés al derecho al revés y aquí estamos tejiendo el punto elástico entonces vamos tejiendo estos dos puntos aquí estoy por terminar lo tejo al revés y el último siempre va a ser al revés así y de esta manera terminamos la segunda fila damos vuelta el primer punto recuerden siempre pasarlo a la aguja sin tejer el siguiente nos toca al derecho el siguiente al revés el siguiente al derecho al revés y así nos vamos tejiendo este punto elástico elástico así hasta tener 10 filas aquí terminé mis 10 filas de esta manera este punto será para la muñeca de mi mano acá para esta parte ahora a partir de aquí vamos a cambiar de punto veníamos tejiendo aquí el punto elástico ahora vamos a comenzar a tejer el punto arroz el primer punto siempre lo pasamos a la aguja sin tejer ahora el siguiente punto que está al derecho lo vamos a tejer al revés el siguiente punto que está al revés ahora lo tejemos al derecho y así vamos vamos tejiendo lo contrario de los puntos como están el revés lo tejemos al derecho y el que estaba al derecho lo tejemos al revés así y estos dos puntos vamos a estar repitiendo y aquí vamos a tejer al revés y así es lo mismo de la vuelta anterior nada más que aquí vamos tejiendo lo contrario el que está al revés lo tejemos al derecho y el que está al derecho lo tejemos al revés y el que está al revés dos puntos el último punto siempre lo vamos a tejer al revés así terminamos la primera vuelta en punto arroz ahora vamos a continuar tejiendo en punto arroz el primer punto siempre lo pasamos a la aguja sin tejer y el siguiente punto está al revés ahora lo vamos a tejer al derecho el siguiente está al derecho ahora lo vamos a tejer al revés el siguiente está al revés ahora lo tejemos al derecho el siguiente lo tejemos al revés el siguiente al derecho y así vamos tejiendo lo contrario de cómo está abajo así vamos tejiendo hasta tener cuatro filas en punto arroz aquí voy con la segunda nos vamos tejiendo así hasta tener 4 termine mis cuatro filas en punto arroz así va mi tejido aquí vamos a continuar tejiendo en punto arroz igual el primer punto lo sacamos y lo pasamos a la aguja sin tejer el siguiente punto nos toca al revés continuamos tejiendo punto arroz así hasta llegar a la mitad de nuestros puntos bueno un punto antes de llegar a la mitad en total tengo 34 puntos entonces voy a tejer 16 2 4 6 8 10 12 14 15 y 16 tenemos 16 puntos aquí voy a poner un marcador ahora vean acá tengo 18 puntos 18 ahora aquí los dos estos de en medio los voy a tejer al derecho los dos al derecho así ahora pongo un marcador otro marcador otro marcador aquí para separar estos dos de en medio ahora continuamos tejiendo en punto arroz los demás puntos así igual el que está al revés lo tejemos al derecho y el que está al derecho lo tejemos al revés continuamos tejiendo así de esta manera terminé esta fila ahora la siguiente fila vamos a tejer igual vamos a tejer igual en punto arroz el primer punto lo sacó sin tejer tejemos igual en punto arroz hasta llegar donde están los marcadores llegué aquí donde están los marcadores los pasamos y ahora en esta fila los tejemos al revés estos dos puntos de en medio los tejemos al revés los pasamos el marcador y ahora continuamos tejiendo en punto arroz hasta terminar la fila terminé mi fila ahora tiramos y vean aquí estamos en la vuelta que será el lado derecho de nuestro guante esto se nota aquí porque aquí al iniciar y aquí se forma como una hebra acá que es al derecho ya que acá atrás no se nota esa hebra aunque el punto es reversible de este lado será el lado derecho ya que aquí en medio estamos tejiendo el punto jersey entonces debe de ser este lado el lado derecho tejemos los puntos como corresponde los puntos aquí en punto arroz hasta llegar donde está el marcador ya que en esta fila vamos a tejer aumentos llegué al centro donde están los marcadores y aquí vamos a tejer aumentos chequen bien estos dos puntos que tenemos en medio los vamos a tejer aumentos que tenemos en medio los vamos a tejer así bueno vamos a hacer un aumento subiendo el punto de la fila anterior lo subimos a la aguja de esta manera y ahora lo tejemos al derecho tejemos el siguiente y aquí tejemos el último al derecho al derecho igual y ahora el punto de la fila anterior lo subimos a la aguja izquierda así y lo tejemos así y de esta manera aquí ya tenemos cuatro puntos en medio tejimos un aumento de este lado y un aumento aquí del lado izquierdo ahora pasamos el marcador y ahora continuamos de este lado tejiendo el punto arroz y así termine esta fila esta primer fila con aumentos en medio ahora la siguiente fila que es el lado revés de nuestro tejido aquí no vamos a tejer aumentos aquí solamente tejemos los puntos aquí de este lado son puntos en punto arroz así llegué al marcador y aquí solamente tejemos los cuatro puntos al revés los cuatro al revés así y aquí no tejimos aumentos en esta fila no tejimos aumentos ahora continuamos con los demás puntos en punto arroz y terminó aquí mi fila con punto revés giramos giramos el primer punto lo pasamos sin tejer continuamos tejiendo el punto arroz y ahora aquí estamos en la fila que es el lado derecho de nuestro tejido y aquí nos toca tejer aumentos aquí en esta fila si nos toca tejer aumentos cuando estos puntos de en medio nos toca tejerlos en punto derecho entonces es donde hacemos el aumento aquí subimos el punto de la fila anterior a la aguja izquierdo a la aguja así y lo tejemos y aquí hicimos un aumento ahora tejemos los siguientes puntos igual al derecho y aquí en el último subimos el punto de la fila anterior a la aguja izquierda pueden hacerlo con la aguja izquierda también así directamente ven así y ahora lo tejemos y ahora aquí ya tenemos aquí en medio 6 puntos 2 4 6 porque estamos tejiendo 2 en esta fila 1 después de este marcador y otro antes de este marcador así ahora continuamos tejiendo los puntos arroz así y de esta manera nos vamos a ir tejiendo vean vamos a ir haciendo aumentos cada segunda fila tejemos una del revés donde no hacemos aumentos y la otra aquí donde tejemos estos puntos al derecho en donde sí hacemos aumentos nos vamos tejiendo así hasta tener 10 puntos acá en medio aquí ya terminé vean de esta manera ya tengo mis 10 puntos en medio 2 4 6 8 10 que en realidad aquí aumentamos 8 puntos ya que acá abajo iniciamos con 2 puntos entonces lo que aumentamos son 8 puntos ahora aquí vamos a continuar tejiendo igual el mismo punto punto arroz de este lado pero pero ahora aquí ya no vamos a tejer aumentos aumentos entonces a partir de aquí tejemos igual de este lado el punto arroz y aquí donde están los puntos de en medio aquí solamente los tejemos al derecho ya no vamos a tejer aumentos entonces aquí vamos tejiendo los 10 puntos que están en medio al derecho así pasamos el marcador y de esta manera cuando estamos por la por el lado derecho de nuestro tejido los tejemos al derecho y cuando estamos en la otra fila los tejemos al revés estos de en medio y los de al lado de ambos lados los tejemos en punto arroz entonces nos vamos tejiendo así hasta tener 10 filas 10 filas sin aumentos aquí voy con la primera nos vamos tejiendo así hasta tener 10 aquí ya terminé mis 10 filas sin aumentos de esta manera va mi tejido ahora vamos a cerrar los puntos de en medio estos puntos que tejimos en punto jersey son para nuestro dedo nuestro pulgar para esto es entonces ahora vean vamos a tejer vamos a tejer los puntos aquí como veníamos tejiendo que son los puntos arroz pasamos el marcador o bueno aquí ya no vamos a ocupar el marcador lo podemos sacar ahora vean tejemos el siguiente punto tejemos el siguiente y ahora el de atrás lo pasamos encima del segundo así estos puntos son los que vamos a cerrar los de en medio tejemos el siguiente y ahora el de atrás lo pasamos encima así de esta manera vamos cerrando nuestros puntos tejemos el siguiente punto y ahora pasamos el de atrás por encima del otro así pasamos tejemos el siguiente y ahora pasamos el de atrás así de esta manera vamos cerrando nuestros puntos aquí estoy por terminar y aquí me falta eliminar este último punto entonces aquí sacamos el marcador tejemos el siguiente que ya es de los puntos en punto arroz así de esta manera ya tenemos esta parte de nuestro dedo ahora continuamos tejiendo el punto arroz así de esta manera tenemos esta vuelta y así tenemos esta parte de nuestro dedo ahora vean ahora vean voy a tejer esta vuelta que estamos por el lado revés y la tejemos en punto arroz así 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 aquí llegamos aquí llegamos a esta parte aquí nos brincamos a este lado y continuamos tejiendo la secuencia de los puntos aquí te aquí te aquí al derecho aquí me toca al revés y aquí hay que tratar de ajustar un poquito el estambre para que queden juntos estos puntos y continuamos y continuamos así ahora damos la vuelta ahora damos la vuelta y ahora aquí vamos a cambiar de punto aquí vamos a empezar a tejer el punto elástico como tejimos al inicio de nuestro guante aquí aquí ahora aquí vamos a empezar a tejer bueno el primer punto lo pasamos a la aguja sin tejer ahora el siguiente punto lo vamos a tejer al derecho como está abajo el siguiente al revés el siguiente al derecho el siguiente al revés así como está en la fila anterior el que está al derecho lo tejemos al derecho y es que el que está al revés lo tejemos al revés así para que nos vaya ya quedando el punto elástico el que está al revés lo tejemos al revés y el que está al derecho al derecho así como lo tejimos en la fila anterior así giramos y continuamos tejiendo el punto elástico el primer punto lo pasamos sin tejer y el siguiente está al derecho lo tejemos al derecho el siguiente que está al revés lo tejemos al revés así como lo tejimos así como está el punto así como está el punto elástico el que está al revés lo tejemos al revés el que está al derecho al derecho así nos vamos tejiendo el punto elástico acá arriba hasta tener las mismas filas que tejimos acá al inicio que dijimos que son 10 aquí ya terminé mi punto elástico de arriba de esta manera quedó mi tejido ahora vamos a cerrar los puntos para esto aquí si tejemos el primer punto tejemos el siguiente y ahora el de atrás lo pasamos por encima del de adelante así tejemos el siguiente tejemos el siguiente y el de atrás lo pasamos así tejemos el siguiente y ahora el de atrás lo pasamos por encima tejemos el siguiente y ahora el de atrás lo pasamos encima del otro punto así igual como cerramos estos puntos que son para nuestro dedo así vamos a cerrar acá arriba aquí ya terminé de cerrar salamos ahora podemos cortar este estambre un poquito largo para poder cerrar nuestro guante siguiente hacemos aquí un nudo y listo de esta manera nos quedó ahora tomamos la cucalanera y vamos a cerrar esta parte así por el lado derecho vamos a cerrar vamos a cerrar esta parte Efesia así ahora vamos a ir tomando así de esta manera el punto así y vamos pasando de un lado íbamos pasando del otro lado Gracias. De esta manera vamos cosiendo. Así nos vamos cosiendo hasta llegar del otro lado. Aquí terminé ya de cerrar mi guante. Solamente hacemos aquí una puntada. Y perdemos esta hebra por dentro del tejido. Perdemos las dos hebras, tanto la del inicio como la del final. Así es como queda nuestro guante. Y ahora así como tejimos este, vamos a tejer otro igual. Así, para tener el par. Igualito, se tejen los dos. Ahora solamente nos ponemos el guante y vean. Vean lo bonito que queda. Yo lo tejí para mí, así para adulto. Pero si lo quieren tejer en otra talla, solo midan aquí esta parte. Que es donde iniciamos el tejido. Medimos aquí la muñeca de nuestra mano y de ahí empezamos a tejer. Y acá los aumentos serían menos para, si es para niños, van midiendo aquí su dedo cuantos aumentos necesitan. De esta manera tienen su guante así. Muy bonito y muy fácil de tejer. Esto ha sido todo del video. Espero te haya gustado. Si te gustó no olvides darle like al video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias.